¡Hola! Hoy les voy a hablar del té de guanábana, el famoso té de guanábana que tomé desde hace 7 años cuando comencé el proceso de quimioterapia, cuando fui diagnosticado con linfoma de Hodgkin's cáncer del sistema linfático y alguien me lo recomendó. Comencé a investigar, mi oncóloga me lo aprobó porque hay investigaciones científicas al respecto y descubrí muchas cosas sobre té de guanábana. Entonces les voy a explicar porque últimamente me han hecho muchas preguntas de eso. Como hace poco subí un video celebrando los 7 años que llevo libre de cáncer y les conté cómo lo enfrenté con Mente Positiva, de la mano de Dios, con la quimioterapia y obviamente también con la ayuda de otras cosas como, por ejemplo, el té de guanábana. Entonces descubrí muchas cosas. El té de guanábana es usado no solamente por pacientes que están en quimioterapia sino también por pacientes que tienen a lo mejor dolores causados por inflamación porque tiene poderes antiinflamatorios. Personas como, por ejemplo, que tengan artritis o, por ejemplo, pacientes de diabetes, personas que son diabéticas y que necesitan regular los niveles de azúcar en la sangre. También, por ejemplo, personas que pueden tener insomnio o ansiedad o síndromes respiratorios. Este té es una maravilla. Pero les quiero contar, primero que todo, cómo se hace. Y ahora les voy a contar algunas cosas importantes que deben tener en cuenta a la hora de hacerlo. Lo primero es que, o sea, yo cómo lo hago? Como infusión, ¿no? Entonces pones una taza de agua caliente y le pones unas 3 o 4 hojas o depende del tamaño también. Yo calculo, por ejemplo, esta hoja es bastante grande, esta hoja, pues todas las hojas son de tamaño diferente y estas dos son más pequeñas. Si tengo una grande y dos pequeñas, pues uso 3 o si tengo más hojas pequeñas, de repente uso 4 o 5. Simplemente se ponen en agua caliente y se tapa. No se hierven dentro de una olla porque eso hace que pierdan las propiedades. Solamente se pone en agua caliente y se tapa y se deja durante 10 minutos para que suelte sus componentes activos. Entonces, muy importante decir que las hojas que se deben usar son hojas que no estén muy viejas y que tampoco estén frescas, porque si están muy frescas no van a soltar su sustancia. Y si están muy viejas o, por ejemplo, si están quemadas por el sol o secadas por el sol, eso no se los recomiendo porque mucho sol puede hacer que las hojas, al secarse, pierdan también sus propiedades. Y queremos que el té conserve sus propiedades porque la guanábana, particularmente la hoja de guanábana y el tallo son los que contienen los ingredientes activos que ayudan en ese tipo de situaciones. Entonces, muy importante, también le puse algunos tallos. Eso es importante. ¿Cómo las consiguen? Las hojas de guanábana se consiguen normalmente... Bueno, en nuestros países de América Latina se consiguen más fácilmente. En algunos países se llama anona o graviola. También se consiguen por Amazon. Yo las consigo por Amazon muy fácilmente. Aquí en la Florida también hay cultivos de guanábana, entonces es más fácil para mí conseguirlas. Pero si no tienes cómo conseguirlas, búscalas por Amazon. Pones hojas de guanábana orgánicas y te van a aparecer. Muy importante ahora, ¿cómo se toma? Se toma, por ejemplo, personas que tienen dolor lo pueden tomar dos veces al día. Antes del desayuno, por ejemplo, y antes de la cena. En un estómago vacío se va a absorber mucho mejor el componente activo. Por otra parte, es importante que cuando... Por ejemplo, yo en mi caso, en mi caso que yo tuve ese proceso de quimioterapia, ese proceso de sanación, yo lo tomaba tres veces al día antes de cada comida. En ayunas, luego antes de la comida y luego antes de la cena. Y luego, también es muy importante decir que no se debe abusar del té de guanábana porque si se toma demasiado té de guanábana o si no necesitas tomar el té de guanábana, pues puede ser que te afecte, por ejemplo, la flora intestinal. Es un té que, bueno, es, digamos, fuerte para ayudarte en muchos procesos, pero no se debe abusar como con cualquier cosa. Otra cosa muy importante decir, pues que si estás en un proceso de salud o, digamos, tienes dolores o tienes alguna situación de las que yo acabo de hablar o estás pasando por un proceso de sanación, de quimioterapia o de lo que sea, es importante que siempre se consulte con el médico. Yo nunca iba a cambiar, o sea, nunca iba a dejar la quimioterapia tradicional porque la tenía que hacer, pero cuando me contaron del té de guanábana y sus propiedades y de todos los estudios que hicieron científicos de la Universidad de Miami, por ejemplo, durante muchos años acerca de cómo es anticancerígena y tantos, antitumoral y muchas otras propiedades del té de guanábana, de la hoja de guanábana y del tallo, pues lo tomé y la verdad que me fue muy bien. Mi oncóloga siempre decía, estaba muy impresionada de que justamente cuando comencé el proceso de sanación, pues de repente los ganglios que tenían inflamados o los nódulos linfáticos, como se les dice, pues se habían desinflamado muy rápidamente y bueno, como les decía, pues también pacientes con dolores, artritis, diabetes, insomnio, ansiedad, en fin. Hay cosas importantes también que debo decir y yo lo tengo aquí anotado porque no quiero perder ningún detalle y muchas personas me han hecho preguntas al respecto, entonces voy a explicarles algunos detalles, por ejemplo. Bueno, ya les dije que no hay que usar de su uso, también una cosa importante, no se debe mezclar, por ejemplo, yo el otro día hablaba del vinagre de sidra de manzana, que es muy benéfico para muchas cosas en el organismo, pero si van a tomar, digamos, si van a mezclar el vinagre, mejor dicho, no deben mezclar, tomar vinagre de sidra de manzana con el té de guanábana porque puede ser duro en el estómago, sobre todo por el vinagre de sidra de manzana que tiene ácido acético y que es bastante fuerte, aunque es muy benéfico, pero tampoco se debe exagerar de él. Otra cosa importante, no hay, este té es bueno por 8 horas, no se debe dejar más de 8 horas, es decir, yo lo hice hace 10 minutos, ya está listo, ya me lo puedo tomar, pero no lo debo, se puede refrigerar, pero no dejarlo más de 8 horas porque comienza a perder sus beneficios. Eso es básicamente lo que les quería contar, muy importante siempre, desde luego, tener la mente muy positiva, saber que Dios quiere lo mejor para nosotros y que si Dios quiere lo mejor para nosotros y nos está presentando un desafío, todo tiene un propósito, tiene una bendición, por ejemplo, mi bendición fue poder compartir con ustedes la experiencia que yo viví durante el cáncer que tuve en el 2015 y también durante la experiencia que tuve en el 2020 cuando tuve un tumor que me pudieron sacar y que tenía otro tipo de cáncer por dentro, pero que gracias a Dios y a los cuidados, pues todo salió divinamente bien. En esa época volví a tomar el té, lo había dejado porque no se debe, como les digo, estar tomando de una manera exagerada, pero pues aquí estoy y quería compartirlo con ustedes. Si están pasando por alguna situación, desde luego, nuevamente, llamen al médico, acudan al médico, pero sobre todo tengan mucha mente positiva porque eso ayuda. Cuando estás convencido o convencida de que vas a estar bien, eso ayuda al médico. Está comprobado científicamente que cuando una persona es pesimista, las medicinas no hacen tanto efecto como cuando una persona es realmente optimista y cuando digo optimista, me refiero no solamente a decir estoy bien, estoy bien, estoy bien, sino a creerlo de verdad, a tener una creencia firme y completamente firme de que vas a estar bien. Así que un abrazo y si estás pasando por alguna situación, te deseo lo mejor y muchas bendiciones.